Realmente amo venir a la Argentina. Me llama la atención que haya una cultura tan rica, tanta historia. Me gusta todo, la gente, la comida, el clima, el vino, la actitud de la gente, todo. En realidad, habría que preguntarme qué no me gusta. Creo que no habiendo estado aquí con Live or Times, me parece que está bueno poder mostrar estos temas que pienso que la gente está esperando. Pero voy a mezclar un poquito en el repertorio con otras cosas. Depende de lo que se me ocurra ese día. En definitiva, tocaré lo que tenga ganas de tocar. No escuché nada muy similar a lo que hago yo en Argentina. No tuve mucho tiempo de investigar demasiado, pero estuve escuchando un poco de soda estéreo y también de espineta. No escuché tanto, pero lo que escuché me gustó. Viniendo del mismo lugar, creo que hay una línea en paralelo que se puede trazar entre la vieja escena punk y mi música. Me gusta eso. No creo que salga directamente de ahí mi sonido, pero, viniendo del mismo lugar y usando el mismo tipo de guitarras antiguas, hay una similitud, aunque no creo que eso marque una definición. Hay alguna posibilidad de venir con Libertines. No sé si Pete Doherty podrá pasar los controles en el aeropuerto. Hay posibilidad, pero ahora estamos haciendo cosas distintas, así que no lo veo en el corto plazo. La gente en Sudamérica está llena de pasión. No la vi en otro lado, salvo en Glasgow. Eso es lo que más me gusta y la estoy esperando en estos shows. Eso es lo que me encanta. Sigo viniendo porque eso es lo que estoy esperando. Y, ya, es como la razón.